Este hombre es un líder nano, lo que llamaríamos un pastor de almas perdidas en el fútbol. Este es el hombre que está destinado a unir realmente a este gran club. Presentamos a... ¡Duma! ¿Quién? Gracias, muchas gracias. Estoy muy orgulloso de ser el nuevo capitán de los Invencibles Unidos. Los Invencibles Unidos ya tienen a los mejores jugadores de la liga. Mi misión es ayudarlos a obtener la gloria que se merecen. Así que, ¿qué dicen, chicos? ¿Están listos para darle un giro a la temporada a nuestro favor? ¡Eh! ¡Sí! Bienvenidos a la final de la Superliga. Invencibles Unidos y los Superestricta. ¡Duma, Duma, Duma! ¡No, no, no! ¡Aléjate de mí! ¡Eso no! ¡Por favor, cualquier cosa me lo tengo! Las cosas que hago por el fútbol. Vamos, Duma. Te sentirás como una nueva persona muy pronto. Sí. ¡Ay, gracias! ¿Sala de reconstrucción del comportamiento? Suena serio. ¿Quién es usted en realidad, señor Duma? ¿Prohibición de por vida? ¿Cambio de personalidad completa? Advertencia. ¿No exponer a situaciones de estrés? ¡Duma es una bomba de tiempo! ¿Este no era el cuarto de aromaterapia? Deja de actuar, Jakes. ¡Garra! ¡Entrégame el informe de Duma! Olvídalo. El mundo va a conocer quién es Duma. No antes de que tu equipo entre a la final. Si me lo das, él ni siquiera llegará al juego. ¿Por qué debería confiar en ti? ¿Crees que dejaré que Duma me robe mi equipo? ¡Yo soy Invencibles Unidos! No lo sé. Tal vez pueden ser pareja. ¡Dámelo! Deja que la terapia te ayude a no ser un completo idiota todo el tiempo. ¿Quién está ahí? ¿Quién espía a Duma? Voy a limpar esta pared y los voy a encontrar. ¡Los voy a matar! Este es un momento en el escándalo. ¿Ustedes qué hacen aquí? Es un área restringida. ¡Encontré a este paciente espiando el informe de Duma! ¡Soy un paciente! ¡Arréstenlo! ¡Yo solamente! ¡No! ¡Esperen! ¡Suéltanme! ¡Réjenme ir! ¡Bienvenido a The Fah! ¡Bienvenido a tu nuevo yo! ¡Oh no! ¡La verdad me gusta mi propio yo! Como si alguien pudiera huirme. Por el contrario, yo oigo cada alma perdida. Tú querías borrar todo el trabajo duro que nuestro amigo Duma ha hecho para sanarse. ¿A sanarse? El resto de la liga debe cuidarse si no lo detenemos. He invertido mucho esfuerzo como para que vengas a arruinarlo todo. Pero no puede dejarme acá. Ni lo soñaría. Ahora, ¿qué tipo de personalidad te gustaría? ¿Super héroe? ¿Vendedor de televisión? ¿O bailarín entusiasta de teatro? ¿Bailarín de teatro? ¿Qué tipo de loco es usted? Ya sé. ¿Qué tal una mezcla de... Todos? ¿Defab? ¿No queremos que ahora deshagas tu tratamiento? Después de todo, la diversión recién está empezando. Bienvenido. Hola, soy yo, la estrella internacional de fútbol, el Matador. No se parece en nada al Matador. ¿Por qué crees que estoy aquí? ¿Necesito ayuda profesional? Está bien. Por allá está la sala de espera. El partido lo ha manejado los invenciles unidos. ¿Quién lo pensaría? Apenas y noté que Shakes no estaba entre los once principales. Extraña decisión por parte de los super estricas. ¿Por qué siempre hacen esto? Hasta nunca tu antiguo yo. ¡Hola! ¡Chakes! ¡Bienvenido a tu nuevo yo! ¡Nuevo yo! ¡Nuevo yo! ¡Soy yo, Shakes! ¡Gonzalo, despierta! Él se lo llevó. Debo llegar al partido. Los chicos corren peligro. ¿Pero de qué estás hablando? Te explicaré en el camino. Hay que darnos prisa. Pero, Shakes, ¿has estado conectado a esta máquina? Tranquilo, Gonzalo. Estoy bien. Casi finalizamos la primera parte y los super estricas no logran anotar. Y todo ha sido gracias a este hombre, el capitán que inspira a los invencibles unidos. ¡Un excelente jugador! Los invencibles unidos tienen ya una mano en la copa. ¡No! ¿Y ahora qué vamos a hacer? No sé, hermano. Con Duma a la cabeza, los invencibles unidos realmente son... Invencibles. Y unidos. No teman. Ya estoy acá. ¡Hey! ¡Chakes! ¿Dónde estabas? Descubriéndome un oscuro secreto. El verdadero Duma era un tipo violento al que le prohibieron de por vida estar en la Superliga, pero le hicieron un procedimiento para alterar la personalidad, convirtiéndolo en un buen sujeto. Pero el tratamiento es una farsa. Duma sigue siendo un diablo y solo yo puedo detenerlo. Gracias, Chakes. Eso fue muy... dramático. Chakes, ¿entonces cómo lo detenemos? Con la última tecnología audiovial de Fab, el kit asistente de Duma, que con solo hacer que Duma lo oiga retorne a su normalidad. ¡Así es! ¿Cómo pueden imaginar que sería el marcador con esta innovación tan impresionante? ¿Los uno? ¿Tres uno? ¡Yeah! Oye, Chakes, nuestra prioridad es el juego. Si desenmascaramos a Duma, será algo adicional. Te entiendo, Capitán. ¡Esto merece una celebración! Y uno, y dos, y salto, y... Amigos, creo que a Chakes le dieron una dosis del tratamiento de triple personalidad. ¿De verdad? ¿Por qué piensas eso? ¿No lo podemos llevar al campo de juego así? ¡No se preocupen, amigos! ¡Puedo hacer esto! ¡Claro que sí! ¡Ja! Desde luego, Chakes. Entrenador, sabes igual que yo que necesitamos a Chakes. Él puede hacer la diferencia incluso si... Si ya no es el mismo. Subestimación del ciclo, Capitán. Pero está en lo cierto. Le daré 15 minutos. Pero si su condición no mejora, tendré que sacarlo. ¡Chakes, estoy libre! ¿Oyeron eso, señoras y señores? Llame ya y recibirá a la superestrella El Matador absolutamente gratis. Debo hacer un gol. ¡Es mi destino! El árbitro detiene el partido para que los médicos entren al campo. Deberían examinar la cabeza de Chakes de una vez. ¡Está actuando como un loco desde que entró! Bien, chicos. Es la ocasión de tomar el maletín con el de Fab. Ese sujeto es muy extraño. No le quita los ojos de encima. Necesitamos una distracción. Algo grande. Algo por encima de lo esperaron. Sí, algo completamente descabellado. ¿Qué? Pero no entiendo cómo pudiste escapar. ¡Cállate la boca, bolsa de basura! ¡Tengo una super oferta para ti! ¡Y es algo como esto! ¡Y uno, y dos, y uno, y dos, y tres, y cuatro! ¡Oye, Jakes! ¡Cuántas veces tengo que decirte que guardes ese baile para después del partido! ¡Pero el Charmestor es mi favorito! ¡Ven aquí! ¡Es suficiente! ¡Muy bien! ¡Y quién más nos pueden ver después del partido! ¡Grandioso! ¡Vamos de aquí! ¡Perfecto! ¡Ya tenemos el de Fab, Vial! ¡Ahora solo necesitamos una forma para que Duma lo oiga! ¡Ha habido un cambio de planes, Jakes, man! ¡Ya! ¡Tú necesitas el de Fab más que nadie, amigo! ¿Yo? ¡Pero no me ocurre nada! ¡Oh, sí! ¿Qué fue lo que hice? Digamos que vas a disfrutar los momentos más destacados del partido. ¿Pero qué hay con Duma? Chicos, estamos a punto de ganar. Si expresamos a Duma, su personalidad real saldrá flotando. ¿Y cómo haremos eso sin el de Fab, Vial? Desencadenando el poder total de los Superstricas. Gracias por utilizar, Duma. Acá está tu Duma. Nos veremos. ¡Ha sido mi papá! ¡Viva! 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 ¡Este sí es el juego de las Superstricas! ¡Duma! ¡No te quedes ahí parado! ¡Eres un idiota, Duma! ¡Haz algo! ¡Duma! ¡Duma! ¿Qué quieres que hagamos? ¡Duma! 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 ¡Acavaré con ustedes! ¡Qué buena oportunidad! ¡Tigre está a punto de pasear! ¡No! ¡Qué violenta es esa falta! ¡Y es de Duma! ¡Se ha vuelto violento! ¡No lo puedo creer! ¡Acavaré con el juego de los Superstricas! ¡Y tampoco los espectadores, Mac! ¡Acavaré! 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 ¡Los hombres de rojo han vuelto! Muy bien, chicos. Hagámoslo. Es el momento. Pongamos de nuestro nombre a ese trofeo. ¡Hey, Uma! Todo es culpa de Jakes. Él es quien quiere revelar tu secreto al mundo. ¡Sí! ¡Lo acabaré! ¡Una excelente jugada de los Superstrickets! ¡Patea, Jakes! ¡Hasta proteja, Jakes! ¡Qué golazo! ¡Guau! ¡Ese sí es un capitán! ¡Un gol dramático, Mac! ¿Pero a qué costo brinda? ¡Capitán Rastop! 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 ¡Qué goces tan inspiradoras! ¡Un cuento de hadas para los Superstrickets! ¡Tiene un final poco feliz para Tuma! ¿Qué le está pasando? ¡Esto es lo que pienso que su tarjeta roja! ¡Tuma malo! Ahora, ponte los audífonos y regresa a The Pub. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya no quiero ir más! ¡Puma es malo! ¡Pero realmente posta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso que es total extraño, dude! ¡Oh! Superstrikets! Superstrikets!